...en los barrios, va a comenzar un encuentro en cualquier momento, tenemos ya la admisión, vamos un ratito nomás con la admisión entonces ya hemos dicho, el árbitro principal del señor Héctor González, el árbitro principal, Guachalo, por si acaso Garry, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido aquí al mes de mediodía en el estadio de Chancayo Buenos días a toda la audiencia de Radio Alíder y Alíder Deporte, ya tenemos alineaciones confirmadas de ambos elencos, Aurora Chancayo va de la siguiente manera Julio Hidalgo en la portería número 21, Jesús Maguiña 7, Ángel Arana con el número 15 Bruno Jara 5, Carlos Infante con la cazaquía número 9 Rick Retamoso con la 6, Pedro Mesa con la cazaquía número 12 Malcom Monteverde 13, Curro Rossi con la número 4, Luis Valentín 18 y Arón Leiva con la cazaquía número 11, el elenco del Afonso Ugarte en Cerro La Culebra con Roberto Guamantinco, hijo de Neri Guamantinco, cazaquía número 1 Anderson Acosta con la número 2, Carlos Monteverde 3, Luis Elgino Carriño con la número 4, Boris Herbis con la número 5, Jorge Palomares 8, Juan Carlos Altuna con la número 13, Diego Alcalín Palomares 18, Alex Elpato Sabrera con la número 14, José León con la número 10, y Exxon Paso con la cazaquía número 11 Repetimos, árbitro central del encuentro, el señor Héctor González Líder deporte, señores, ahí estaba la alineación de ambos elencos ahora sí, todo destacando listo ya todo destacando listo, amigas y amigos para dar inicio este encuentro importante Aurora Changaío Aurora Changaío frente, amigas y amigos frente al equipo del Cerro La Culebra vos suerte ahí están ambos elencos, amigas y amigos ya va a comenzar el encuentro el sorteo de cancha a ver, sorteo de cancha vamos a ver quién sale, a ver cómo es sorteo de cancha, amigas y amigos sorteo de cancha a esta hora líder de deporte para toda la gente del Perú y del Mundo líder de deporte, amigas y amigos a esta hora líder de deporte señoras y señores ahí está la gente que nos escuchan a esta hora en todos los barrios vamos a ver a ver sorteo de cancha y a ver qué pasó vamos a ver y así va entonces sorteo de cancha amigos y amigos se llevó a cabo el sorteo de cancha para toda la gente del Perú y del Mundo líder de deporte va a comenzar el encuentro amigos y amigos atentos a todo el mundo Héctor González el árbitro Guachano es el árbitro principal para este encuentro aburrada frente a Alfonso Ugarte de Cerro La Culebra vamos a ver líder de deporte amigos y amigos líder de deporte a toda la gente del Perú y del Mundo desde acá nuestro saludo nuestro abrazo señora, señor vamos a ver todos comenzó el encuentro señoras, señores comenzó el fútbol comenzó el fútbol líder de deporte señoras, señores Aurora Chancayó Aurora Chancayó la barra está llegando recién la barra está llegando recién de Chancayó la barra está llegando recién amigas, amigos vamos a ver líder de deporte líder de deporte y ahora sí como siempre como siempre amigas, amigos a vivir la emoción del fútbol con la narración de Gaila y él se inició el encuentro de la segunda fecha jornada segunda fecha el campeonato de la primera edición del fútbol chancayano frente a frente el elenco de la Aurora Chancayó frente al Afonso Ugarte de Cerro La Culebra arco norte para el meta guamantinco del elenco aunque vamos a ver no me parece guamantinco y Julio Hidalgo en el elenco de la Aurora Chancayó parece que se ha dado un corte de cabello espectacular Roberto guamantinco a la pelota ahí está la gente el elenco de la Aurora Chancayó se equivoca aparecía por ahí una falta contra Exxon pasos tiro libre para el elenco rojo del Cerro La Culebra líder de deporte líder de deporte corriendo toda la cancha jugando amigas y amigos en estos momentos Aurora Chancayó toda la gente de Chancayó está llegando toda la gente de Chancayó está llegando frente a Alfonso Ugarte líder de deporte seguimos corriendo toda la cancha de esta hora va a cobrar la gente el elenco rojo recién se recupera por ahí Exxon paso del elenco del Alfonso Ugarte de Cerro La Culebra va frente a la pelota Jorge Palomares a cobrar a hacerlo efectivo va a dar la orden el árbitro central Héctor González va a dar la orden ahí está Jorge Palomares ahí está el silbato ahora sí del árbitro central del encuentro Jorge Palomares el balón a mediatura la venía sacando Maguiña arriba la quiere ahora Manco Monteverde la viene sacando con todo Gino Carreño viene ahora nuevamente la gente del elenco de la Aurora el chancadillo otra vez del jugador restamoso Rick restamoso va el balón ahora ahí está Rick va tocando el balón arrasa ahora la gente del árbitro chancadillo sale bien se viene cuidado el elenco de la Aurora el centro defectuoso por el sector derecho hay saque de meta para el Alfonso Ugarte informó líder de deporte líder de deporte corriendo toda la cancha amigos amigos a esta hora nuestro saludo para toda la gente allá en el puerto de chancaya en el puerto de chancay saludos 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 a toda la gente también allá en que me pampa en Cerro pero ahora total sintonía cerrado totalmente totalmente cerrado la sintonía ya nos pasan la voz que todo el mundo está con su receptor allá escuchando la transmisión amigos y amigos sobre todo el resultado de Alfonso Ugarte que muchos te comentan si Alfonso Ugarte gana hoy día se aleja de la tabla ¿no? se aleja de la tabla y bueno vamos a ver todavía no cabe por ti recién los minutos que está comenzando recién está comenzando este primer tiempo y nosotros seguimos corriendo toda la cancha viene saliendo nuevamente el elenco de la oro ya ha caído a través del juego ahora retamboso viene tocando ahora por Maguña la tiene Maguña busca arriba ahora el árbol balón buscando a Valentín que pasa por el centro derecho lo viene ganando falta Clarita a ver a María para la gente el elenco del Alfonso Ugarte ahí está para Boris Servi Cazaquía número 5 en espalda le sacaron la cartulina María tiro libre para el elenco de la Aurora Chancayó líder deporte líder deporte amigos seguimos corriendo toda la cancha a esta hora aquí nuestro primer escenario de Chancayano el fútbol campeón de esta primera división seguimos corriendo toda la cancha a esta hora a ver ahí tiro libre peligroso para el elenco de la Aurora Chancayó está frente a la pelota vamos a ver está Monteverde va a dar la orden Héctor González ahí está el balón se va totalmente arriba fuera del terreno saque de meta para el elenco del Alfonso Ugarte del Cerro la Culebra líder deporte corriendo toda la cancha a esta hora amigas y amigos en directo a toda la audiencia del Perú y del Mundo nuestro saludo para los amigos allá en el puerto también toda la gente que están almorzando allá en la cevichería Sofi a esta hora libre deporte seguimos corriendo toda la cancha el tiempo el tiempo el tiempo cuenten ustedes Gariamundo 4 con 30 de la parte inicial 0-0 marcador Maguiña bien echando el balón arriba cuidado se viene la gente la droga ya han caído aparecía para cerrar por ahí el Gino Carrillo antes indicaba el árbitro que había una falta tiro libre para el equipo rojo va sacando Guamantingo largo ahora por la banda izquierda ahí estaba precisamente Maguiña la pelota la tiene el número 11 de paso la tiene de paso la viene perdiendo limpiamente la tiene ahora Rirre Tamoso para el Auroa Chancayos ahí está Rirre Tamoso avanza se engolosina Rirre Tamoso viene ahora tocando el balón al jugador ahora Jara va la pelota atrás la tiene el elenco del Auroa Chancayos Jara viene buscando ahora Maguiña Maguiña con Jara 0-0 el score en este inicio de la segunda fecha del torneo Chancayano por izquierda aparece el número 11 ahí está Aarón Leiva ex San Juan ahí está Leiva la tiene Leiva viene tocando ahora para Rirre Tamoso Rirre Tamoso la echa arriba ahora para que correte por ahí el delantero por la banda derecha ahí está nuevamente balón atrás va arriba Valentín en el centro al área la venía sacando a media por ahí a costa se viene el elenco rojo ahora arriba para la contra con estaba José León corta bien Rossi la pelota la tiene nuevamente el elenco de la Auroa Chancayos Leiva viene tocando ahora con Rirre Tamoso el balón ahora buscando ahora Mesa primera para Monteverde nuevamente con Mesa la tiene Mesa por la banda de la izquierda ahí está Mesa engancha para adentro Mesa el toque buscando cortada aparece ahí Monteverde para sacarla por un costado del balón del jugador José León se va fuera del terreno de juego en Líder Deporte Líder Deporte como siempre corriendo toda la cancha amigas y amigos a esta hora bien cordial saludo para la gente para los amigos en todos los sectores sacarte la canchera como siempre trabajando por Chancay la alcaldesa de Chancay trabajando por este pueblo histórico Chara si hay si hay de 7 a 8 va acá mejor vamos a continuar amigos amigos a esta hora ya 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 listo 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 toda la cancha a esta hora va a una posición adelantada por parte del jugador Monteverde tiro libre en salida va cobrando rápidamente la gente el rengo rojo se viene ahora por la banda derecha el pato sabrera ahí está el pato amaga para adentro el pato la viene perdiendo Rick Retamoso atrás buscando ahora el jugador Rosy la tiene Rosy lanza el pelotazo arriba Carlos Monteverde primero antes que todo se anticipa la hecha por un costado al lateral para la cuadra de la Aurora Chancay 0 a 0 el score aquí en el estadio Róculo Chocidero de Chancay a ver lateral Arón Leiva ahí está para jugar de manos ahora con Malco Monteverde la marca por ahí del jugador Acosta viene tocando bien ahora por la banda izquierda aquí en el elenco de la Aurora Chancay con Mesa y esta Mesa viene girando Mesa toca ahora con Leiva puede venir al centro de Leiva ahí estaba la marca de Jorge Palomares el árbitro indica que hay un lateral para el elenco de la Aurora Chancay que viene va a cobrar ahora el jugador Leiva lateral izquierdo Arón Leiva va a buscar ahora el jugador Mesa ahí está Mesa la marca de Acosta sigue con la pelota Lady la ventaja ahí está desbordando bien ahora Leiva puede estar en el peligro cuidado arriba el balón adentro aparecía para el 15 se la quitaba y va a sacar Calimpa a los mares atiene ahora la gente rico con suerte con paso con Anderson Acosta Acosta primero estaba Arón Leiva que viene aquí está Arón Leiva sigue con la pelota Leiva todavía no la suelta ahora sí viene buscando mal el toque ahora con Monteverde lateral para el elenco rojo de la Fonzu Líder Deporte Líder Deporte señora señor Las Veras Lanto la pelota chamaca de la Bresa Chancay saluda a todos los barrios a todos los jóvenes también que a esta hora están en plena sintonía Líder Deporte seguimos corriendo toda la cancha se viene ahora el elenco del ladrón Chancay nuevamente Balón la tiene Mesa cuidado le pega Mesa trataba de sorprender ahí al portero Guamantinco de Balón se va afuera del terreno de juego Líder Deporte Líder Deporte amigos como siempre corriendo toda la cancha para el Perú y el Mundo a esta hora nuestro cordial abrazo también para los amigos allá en Quepe Pampa toda esa gente Pampelinca gracias por estar con nosotros nos han estado llamando temprano nos hacían que sigamos a transmitir el partido no se preocupen no hay ningún inconveniente no hay ningún inconveniente señoras señoras nosotros estamos acá para llevarles toda la información siempre lo hace Líder Deporte de esta manera y el día de mañana también el día de mañana también mañana tenemos tres partidos importantes también así como hoy día también así como hoy día también y no solamente usted lo escucha en Líder Deporte sino también nos está viendo por el paywall todo el estadio nos está viendo todo el mundo todo el mundo está viendo nuestro primer escenario deportivo aquí seguimos corriendo toda la cancha de esta hora un saludo para Raúl Alfonso Álvarez Aguirre el popular Lucas Modric nos dicen cuando juega Sovicente después de este partido 2 de la tarde juega Real a Sovicente frente a Santa Rosa la tiene Exxon Paso para el elenco del lugar está Exxon Paso se ha comado para la izquierda despega izquierda a 2 tiempo la tiene que coger por ahí el portero Julio Hidalgo saca rápidamente ahora por la banda derecha se viene el elenco de la Oro de Chancayú ahora da pelota buscando al cuador aparecía Carlos Infante el toque atrás va ahora Maguiña bien Maguiña el toque ahora buscando nuevamente al jugador Infante ahí estaba cerrando bien la gente el elenco rojo ahí saque de meta indica el árbitro para el elenco del cerro la culebra informó líder deporte hay público yo pensé que no iba a ver por lo menos si hay más de 300 personas en este momento y casi todos todos son de Chancayú casi todos imagínense cuánta gente va ingresando con su táper en la mano el que trae su almuerzo acá pues viendo su partido acá compra su gaseacita como dicen muchos ahí se están dando en la mano mucha gente los de Chancayú sobre todo ahí están las damas las chicas también en este momento aquí en el estadio Chancayano señoras señores 0 a 0 les corro líder deporte seguimos corriendo toda la cancha pelota se va fuera del terreno por Oriente lateral viene cobrando a Duraya que hay otra vez Maguiña ahí aparecía el jugador Arana viene cortando bien ahora la gente del lenguaje de la Fonso Ugarte era Jorge Palomares ahí lateral que corresponde ahora para el lenguaje rojo 0 a 0 0 a 0 el score minuto 11 con 30 de la parte inicial este Alfonso Ugarte por si acaso es del Cerro La Culebra del Cerro La Culebra nos preguntan de dónde es Alfonso Ugarte ya tiene años inclusive ha participado en el estado provincial de la Copa Perú se divide ahora el Pato Sabrera viene buscando ahora para José León la tiene José León el balón la mete al área aparece bien ahora Julio Hidalgo saca por la banda derecha para Valentín ahí está Valentín el toque ahora aparece el jugador la viene perdiendo ahí Infante el balón ahora para Jorge Palomares se viene arriba cuidado el jugador paso dentro el área paso paso se estaba ahí con Maguiña tras esta vía media Maguiña va a ir nuevamente paso ahí está paso va pasando paso de Bordón paso se mete al filo del área viene sacando centro aparecía Jara atento el portero ahora Julio Hidalgo y agarro saca rápidamente ahora buscando a Mesa va a Mesa ese primero Ana Acosta para sacarla fuera del terreno hay lateral más atrás le dice el árbitro Héctor González para quien corresponde vamos a ver es para el cuadro rojo entonces ahora Anderson Acosta viene buscando de mano para el Pato Sabrera ahí está el Pato Sabrera el toque ahora por derecha aparece José León ahí está José León a la marca Rosy cuidado se viene nuevamente Pato Sabrera saca centro arriba el área llegaba tarde por ahí Exxon Paso va sacando Maguiña la pilota no la puede interceptar la gente la brocha en caído la tiene ahora sin embargo el elenco rojo de Alfonso Darte parecía Monteverde el toque ahí arriba está habilitado el Calín Palomares está habilitado el Calín Palomares está por izquierda por la derecha aparece José León ahí está José León de cabeza chocaba ahí en Rosy cuidado le pega nuevamente Pato la saca la gente el elenco del Aurora Chancay va el balón nuevamente por izquierda está habilitado está habilitado el Calín Palomares estaba habilitado el Calín Palomares se lamenta la gente roja de Alfonso Darte en Líder Deporte Líder Deporte señores la señora de Alfonso Dulando la popular chamaca Teresa Changay saluda a los diferentes asentamientos humanos que a esta hora están en plena sintonía nosotros seguimos corriendo toda la cancha Líder Deporte saludos para mi amigo Juan Guapaya Silva que está en la sintonía de Líder Deporte como siempre dice siempre en la sintonía para Pelota intercepta por ahí el elenco rojo Jorge Palomares José León la tiene ahora el Pato Sabrera ahí está el Pato Sabrera le pide arriba paso ahí va Balonga aparece a media por ahí Bruno O'Hara va complementando Maguiña ahí está Jesús Maguiña toca con Bruno O'Hara viene el balón ahora en corto para Rick Retamoso la tiene Retamoso 0 a 0 el marcador minuto 14 que iría por ahí nuevamente la gente del lingo de Laura Changay balón arriba para Malco Monteverde ahí está Monteverde se encontraba los dos Monteverde Carlos Monteverde y Malco Monteverde ahí está Malco sigue Malco le pega derecha atento a dos tiempos la agarra el portero el portero Roberto Guamantico viene sacando de manos ahora aparece el Pato Sabrera ahora para Anderson Acosta la tiene Acosta sigue Acosta le pide arriba ahora José León le da arriba sin embargo va a cerrar ahora el jugador Rossi viene tocando con Hidalgo ahí está Julio Hidalgo Hidalgo de derecha la viene echando arriba va a cerrar ahora el Gino Carreño ahí está el Gino de Taquito con elegancia se la pone ahora Boris Service el balón ahora para el Calín para los bares la tiene Calín la echa arriba está habilitado Paso está habilitado Paso va Paso y Rossi va Paso y Rossi se va a acomodar para la izquierda Paso le pega bloqueó bien al portero Hidalgo nuevamente ahí son Pasos ahí está Paso Paso y el jugador el jugador Rossi el balón se va afuera del terreno hay lateral para el cuadro rojo y Líder Deporte Líder Deporte como siempre corriendo toda la cancha amigos amigos a esta hora en nuestro primer escenario Chancayano la señora doctora la alcaldesa de Chancay saluda a los diferentes asentamientos humanos quienes están en sintonía a esta hora Líder Deporte con un calor fuerte el árbitro parece que quiere dar un descanso a los jugadores ya miró su reloj ya miró su reloj el árbitro vamos a ver el árbitro guachano el señor Héctor González el nombre del árbitro guachano y que el día de hoy aquí está en este en este hermoso escenario deportivo el Romulo Chocinero la ciudad histórica de Chancay amigos y amigos seguimos corriendo toda la cancha saludo para José San Luis Solín no dice desde Barcelona hay una posición adelantada por parte de la gente el elenco de la Aurora Chancayano ahí está no dice desde Barcelona vamos Aurora hoy ganamos saludo como siempre ahí está para Polo Herboso también para Alex Paredes Burga buena transmisión vamos Aurora 0 a 0 el marcador el elenco de la Aurora Chancayano frente al cuadro rojo Alfonso Ugarte arriba la pelota viene ahora el elenco rojo muy largo para Anderson Acota el lateral corresponde ahora en salida para el Aurora Chancayano informó líder deporte deporte corriendo toda la cancha a esta hora un abrazo también para nuestros buenos amigos choperes nuestros amigos choperes que están trabajando los taxistas que están trabajando están en plena sintonía también en diferentes lugares y sobre todo la gente de Aucayama la gente de Aucayama que también están con nosotros a esta hora seguido el campeonato en Aucayama el 24 comienzo el campeonato allá en Aucayama el 24 comienzo el campeonato allá en Aucayama el estadio se está remodelando total se va a cambiar también de la malla del techo la quitada de la tribuna se van a hacer los lugares para los suplentes el estadio de Aucayama y otras cosas más nosotros vamos a estar en cualquier momento allá en el estadio en cualquier momento vamos a estar en el estadio para sacar impresiones sacar imágenes para que usted lo pueda ver amigos como sabe hacer solamente lejos si el árbitro miró su reloj para darle descanso así es para que se vayan a hidratar un minuto ahí para la gente de la Oroa Chancayio y el Afonso Ugarte cero a cero el marcador aquí en el estadio Rómulo Chocinero Chancay como siempre saludo para toda la gente que esté en la sintonía para el Tavo Reyes nos dice saludos ahí también la gente la familia Reyes hincha de la Oroa Chancayio ¿no es cierto? la familia Reyes van después de este partido Real Asovicen se enfrenta Santa Rosa en otro buen partido también por cierto por la segunda fecha del torneo Chancayano y efectivamente esto es otro partido importante después de que acabe este partido otro viene a Sovicen y dice que esta vez se saque el clavo así es la gente de Real Asovicen ¿ya? nuestro amigo Efraín ayer dijo ya no esta vez sí esta vez sí ganamos como sea pero ganamos de todas maneras mencionaba nuestro amigo Efraín aquí está en sintonía siempre también a esta hora amigas y amigos retornan ambos elencos retornan ambos elencos al gramado de juego para continuar con esta transmisión que lo está haciendo el líder de deporte 0-0 de la escuela hasta el momento todavía no hay goles todavía no hay goles en este escenario deportivo el día de hoy líder de deporte líder de deporte para toda la gente amigos y amigos líder de deporte para toda la gente del Perú y del mundo a esta hora un cordial abrazo también para nuestros amigos allá en Santa Rosa en este toda esa gente de Peradillo toda la gente de Salinas en fin todos esos lugares allá Chacrimar Paso Mayo todos esos buenos amigos La Caseta ahí donde nos escuchan perfectamente toda la gente por el centro poblado Pistalegre a todas las damas por allá nuestro saludo en ese abrazo ahora sí amigos y amigos seguimos corriendo toda la cancha se reinician las acciones en este primer tiempo saludo para Fran Reyes Eustaquio nos dice para el Aroa Chancayo para Milagro Reyes Quiche también un saludo especial Silvia Hidalgo desde Atlanta Estados Unidos nos suponemos que debe ser familia de Julio Hidalgo 0-0 el marcador se viene Aroa Chancayo la pelota para Monteverde que se va por la banda izquierda saca centro la viene sacando ahí bien paradito Anderson Acosta correte el caliente a los mares muy largo para José León no va a llegar el balón se va afuera del terreno por Occidente lateral para el Aurora Chancayo líder de deportes señor señor líder de deportes que la gente hoy día ha venido con su almuerzo con su almuerzo ha venido la gente muchos de Chancayo están ahí y bueno vamos a ver a ir a un gran público pasan para mí que pasan más de 300 algo más en este momento aquí en el estadio de Chancayo la gente está viendo su partido de fútbol interesante 0-0 el score vamos a ver el día de hoy ya ojalá tengamos la suerte de ver los mejores goles el día de hoy señores y señores 0-0 el score seguimos corriendo toda la cancha ahí está va el elenco del Aurora atento el portero Roberto Guamantinco dice vamos a ver Silvia Hidalgo no dice no soy familia de él soy de Chancayo así que bueno mucha honra saludo para Silvia Hidalgo entonces ahí el Chancayo 0-0 el marcador la pelota la tiene el elenco del Aurora va a ir Rirre Tamoso el balón ahora en cortada buscando a Monteverde se cierra el lleno Carreño antes había una falta un empujón clarito lo cobró el árbitro Héctor González el tiro libre en salida favorece para el elenco rojo ahí está Roberto Guamantinco viene jugando ahora el balón para la izquierda aparece Calín Palomare la pelota para el elenco del Afonso Ugarte para Boris Sirvia arriba buscando a Paso ahí está Paso y Bruno Jara viene ganando Paso 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 viene tocando ahora por derecha aparece el Pato ahí está el Pato viene buscando ahora para José León se acomoda para su pierna va desbordando ahora por derecha como hace para la izquierda el centro arriba va buscando a Paso primero está Bajara complementa Valentín el balón ahora por la banda derecha aparecía Ángel Arana Valentín el balón encortado y ya está adelantado está adelantado no vaya Infante adelantado clarito tiro libre en salida para el elenco rojo del Alfonso Ugarte informó líder deporte líder deporte y como siempre corriendo toda la gente señoras y señores a esta hora en nuestro primer escenario Changkai en el campeonato de primera división que es la reinicia del límite del fútbol de Changkai líder deporte líder deporte a toda la gente del Perú y del mundo amigas y amigos como está la gente de nuestros amigos en los barrios vamos a ver toda la gente que nos escucha también por allá por la Chacaría a nuestros amigos allá en el campo deportivo San Miguel donde está entrenando el equipo Copsol ya vamos a ver ya se está haciendo un llamado a los chicos para que participen en el en la planía de de Copsol ya se está haciendo un llamado se está haciendo un llamado si quieren ya a ponerse en contacto con la gente de Copsol seguimos corriendo toda la cancha y de saliendo el elenco del Afonso Ugarte aparece Anderson Acosta el balón ahora para el Pato Sabrera la tienda el Pato nuevamente con Acosta por derecha el balón atrás nuevamente con el Pato Sabrera este viene jugando ahora Jorge Palmares la tienda el Pato el Pato para Jorge por el centro derecho aparece Jorge Palmares atrás en el fondo viene jugando ahora con Carlos Monteverde ahí está Carlos Monteverde va a cabeza levantada capitán del elenco rojo la pelotazo ahora por derecho largo no va a llegar José León hay un lateral ahora para el elenco de la Aurora chanca y minuto 23 de la parte inicial 0 a 0 enmarcador usted lo pide en directo a través del líder reporte amigos de mi bola la ración de carne aparte aquí en el escenario chancayano el fútbol chancayano interesante y todos los chancayanos que están afuera en diferentes partes del mundo diría acá nuestro saludo nuestro abrazo para todos los chancayanos que nos escuchan en diferentes partes del mundo nosotros seguimos corriendo toda la cancha de esta hora hay un lateral ahora para el elenco del Alfonso Ugarte Boris Serpio va a cobrar de la banda izquierda balón arriba revinta con todo Maguiña chocaba por ahí en el calipo los bares nuevamente la escuadra de la Aurora chancayano pelotazo arriba buscando ahora Infante está habilitado ahora sí Infante cuidado Infante va Infante le pega gol gol de la Aurora chancayano buen pase al vacío para Infante se quedó un tanto la defensa un poco incómodo logró sacar el remate de izquierda al segundo palo pegadito a la banda izquierda minuto 24 de la parte inicial uno para la Aurora chancayano cero para Fonsu Ugarte gol líder deporte más de 26 años corriendo todas las canchas del país señoras señores se abrió la cuenta aquí en el estadio chancayano uno para Aurora chancayano cero para el equipo Alfonso Ugarte de Cerro La Culebra Angari reiterale a nuestros oyentes el autor del gol aquí de la Aurora chancayano va la pelota ahí la tiene Monteverde va Monteverde viene tocando ahora la bandera levantada indicando que salía de la posición ilícita Infante al tiro libre para el elenco rojo ahora rápidamente va Alex el pato sabrera ahí está el pato el toque ahora en mitad de terreno para Altuna nuevamente para el pato sabrera ahí está el pato quiere salir de dos el pato la viene quitando pero antes había una falta indica el árbitro falta tiro libre para el elenco de la Fonso Ugarte del pato sabrera viene cobrando Anderson Anderson Acosta Carlos Monteverde la tiene Carlos Monteverde el toque ahora buscando el jugador sabrera va sabrera abre ahora para José León ahí está engachando bien José León ante dos a la marca el balón ahí a para eso un paso la tiene paso se acomoda para la banda izquierda mal ejecutado el centro el remate saque de meta para el aurora chancayo líder de deporte para todo el Perú y el mundo señoras y señores a esta hora desde nuestro primer estadio chancayano la gente que va ingresando rápido está ingresando acá ya se perdieron un gol el primer gol de la aurora ya se perdió el primer gol los raperos no hay problema aquí en la promoción lo podemos repetir y podemos brindar todo todo por el Facebook también usted lo está viendo directo al mundo desde el estadio de Chancay amigos seguimos nosotros corriendo toda la cancha ahí está viene el elenco del aurora chancayo el balón había una falta del Gino Carreño ahora contra Malcom Monteverde el árbitro cobró la falta el tiro libre para el elenco de la aurora chancayo minuto 27 de la parte inicial seguramente que con algunos minutos de retraso porque nosotros tenemos 12 y 34 vamos a ver saludos para Gustavo Villanueva que también es de la sintonía del Ier Deporte frente a la pelota aparece Rey Retamoso para pegarle ahí está el zurdo casajía número 6 en la espalda del elenco de la aurora chancayo que gana 1 a 0 va a cobrar dar la orden el árbitro el balón arriba va buscando ahora para Monteverde aparece mesa cuidado le pega mesa intentó el remate directo a la portería el balón se va afuera del terreno saque de arco para el elenco rojo como de la emoción del fútbol señoras y señores usted lo vio en directo en Lidre Deporte desde el estadio chancayano la señora gurura la popular chamaca alcaldesa de chancay también apoyando al deporte el deporte ya vienen novedades ya vienen novedades desde el estadio de chancay van a ver otras cosas también que estaremos dándole cuenta más adelante seguimos corriendo toda la cancha Barón Leiva viene tocando atrás ahora para Rossi ahí está Rossi la marca paso va luego arriba está habilitado Monteverde vamos a Monteverde faltando ¿qué pasó el árbitro? el árbitro cobró mala la falta fue contra Monteverde del Gino Carreño le reclama a la gente el único que la vio al contrario fue el árbitro ahí está Anderson Acosta va ahora Jorge Palomares abanja Palomares la marca del jugador Valentín sigue Palomares ahí está la quieta la viene perdiendo Palomares aparece quitando bien ahora Altuna el toque de paso viene buscando Monteverde arriba para que vaya el Pato Sabrera va a cuidar el Pato va a pasar el Pato se equivocó Rossi Pato dentro del área cuidado puede estar el empate el Pato quiso rematar al arco y el balón chocó en la parte lateral se ha salvado el Aurora Chancayoy informó líder deporte líder deporte corriendo toda la cancha señoras y señores de esta hora concordial abrazo para nuestros amigos en el puerto de Chancay para nuestros amigos taxistas para nuestros amigos comerciantes también que nos deciden a esta hora nuestros amigos comerciantes están vendiendo o no están vendiendo en el puerto de Chancay seguimos corriendo toda la cancha a esta hora balón arriba ahí está cortando venga ahora el Gino Carreño la tiene la gente el lenco del Afonso Ugarte parece Jorge Palomar ese balón para su hermano Calín también me pareció falta el árbitro no la cobró ahí está atiende ahora Arana corta venga Calín Palomar el balón arriba arriba buscando José León corta bien ahora Currosi el balón se va por oriente lateral para el cuadro rojo del Afonso Ugarte estamos en el minuto 30 de la parte inicial 1 para el Auro de Chancay 0 para Alfonso Ugarte va el balón ahí obrando el jugador Boris Herbis lateral izquierdo del elenco rojo del Afonso Ugarte ahí está Boris va ejecutando el lateral aparecía por ahí pasa antes había una falta indica el árbitro falta tiro libre para el elenco rojo del Alfonso Ugarte llegó a la policía llegó a la policía nacional al estadio tiro libre peligroso para el elenco del Afonso Ugarte frente a la pelota aparece Jorge Palomares para cobrar minuto 30 dos hombres en barrera en el elenco del Auro de Chancay ahí está arriba vamos a ver va a cobrarse el tiro libre especie de córdono un tanto abierto para el elenco rojo de fondo quién va San Juan no Alianza Quepepampa no va la pelota la viene sacando ahora Valentín va a ir ahora Diego Alcalín Palomares ahí está Alcalín va Alcalín pierde la pelota Alcalín con el jugador Besa recupera altura ahí está Altuna cuidado quiere rematar Altuna sorprender quería por ahí a Hidalgo el balón se va afuera del terreno saque de meta para el elenco de la Aurora Chancay el líder del deporte amigos líder de deporte ya tenemos acá la promoción en nuestras manos entonces Aurora está ganando por 1 a 0 Alfonso Ugarte después viene Santa Rosa frente a Riala San Vicena ese es otro encuentro también que vamos a llevarlo en directo a todo el mundo importantísimo este encuentro acá y de fondo San Juan con Alianza que ve Pampa y mañana domingo mañana domingo Torre Blanca a las 12 del día frente al Vasco de Gama Vasco de Gama ahí sí le va a dar todo el día domingo la 2 de la tarde mañana Juventud 2021 1 de Chancayos frente a Círculo Pampa Libre y de fondo Virgen de Rosario con Norte Peralvíos son 3 encuentros importantes para el día de mañana amigos y que nosotros estaremos llevándoles como siempre la transmisión en directo para toda la gente de Perú y del mundo y a esta hora líder de deporte seguimos corriendo toda la cancha vamos a ver hay tiro libre ahora para el elenco de la Aurora Chancayos obró el árbitro central Héctor González frente a la pelota aparece vamos a ver nuevamente Monteverde el dueño de las pelotitas parada Monteverde hay 3 hombres embarran en el elenco rojo vamos a ver minuto 32 de la parte inicial gana el Aurora Chancayos 1 a 0 al cuadro de la Fonsugarse acomoda la pelota ahí mal con Monteverde Cazaquía número 3 en la espalda ahí está va a dar la orden Héctor González va mal con Monteverde ya tiene que dejarle para otro dos oportunidades seguidas para Monteverde balón totalmente deviado va sacando ahora Guamantinco el balón por derecha aparece el Pato Sabrera la derecha arriba corta bien ahora Jara el toque para Valentín la tiene Valentín la echa arriba Valentín viene a buscar ahora para Monteverde está habilitado Monteverde después está el segundo va Monteverde va Monteverde cuidado engancha bien Monteverde le pegó bloqueaba por ahí saca con todo Gino Carreño va ahora Maguiña Maguiña la tiene ahora Arana totalmente deviado dos zurdos patearon ya y el balón totalmente desviado informó líder deporte líder deporte señora señor en transmisión directa para el Perú del mundo desde nuestro primer escenario Chan Cayano a esta hora de la tarde la señora alcaldesa Aurora Duranto saluda a los diferentes asentamientos humanos quienes a esta hora están en buena sintonía nosotros seguimos corriendo toda la cancha a esta hora ahí va a ver lateral para el Enco Rojo Anderson Acosta Monteverde Anderson Acosta la viene sacando arriba buscando a Paso ahí está Paso Paso si el jugador Rossi quita ahora Leiva ahí está Leiva viene buscando ahora para el jugador Arana la tiene Arana viene buscando ahora para Valentín Valentín para Maguiña la tiene Jesús Maguiña el capitán de la dura Chan Cayano echa arriba viene habilitado Monteverde Marcos Monteverde y el Gino Carreño viene sacando centro el choca en el Gino Carreño va Marcos Monteverde sacó centro arriba aparece Anderson Acosta el balón complementando ahora por ahí son pasos este nuevamente con Acosta ahí está Acosta viene saliendo el lateral derecho 1 a 0 gana el elenco de la dura Chan Cayano Al Afonso Ugarte a pasos pasos para Cabrera la tiene Cabrera el árbitro también ha indicado que había una falta tiro libre para el cuadro rojo del cerro La Culebra señores y señores toda la emoción del fútbol usted lo vive directo a través de Líder Deporte Líder Deporte un cordial abrazo también para nuestros amigos chocueros nuestros amigos comerciantes también que están en plena cinturía Líder Deporte seguimos corriendo toda la cancha a esta hora ahí está avanzando la gente del elenco rojo del Afonso Ugarte está Exxon Paso va a pasarle de uno Exxon Paso Henry Pacheco no dice patean como cueva sí verdad va Calímpa no va el remate se va afuera del terreno saque de meta para el elenco de la Urua Sancaeo va sacando Julio Hidalgo el balón ahora para Maguiña Maguiña viene tocando el balón ahora para el jugador Arana ahí está el zurdo Arana va el balón para Valentín Valentín abre nuevamente por derecha ahí está Maguiña la tiene Jesús Maguiña eche balonazo arriba para que corretea ahora Mesa va a llegar primero el Gino Carreño ahí está el Gino Carreño con elegancia salió jugando ahí está el Gino Carreño hombre de experiencia en el elenco de Afonso Ugarte arriba la pelota buscando a Paso la gana Paso pivotea ahora para el Calín Palomare va el Calín Palomare había una obstrucción sí señor falta tiro libre del jugador Maguiña favorece al cuadro rojo del cerro La Culebra señoras y señores la emoción del fútbol usted lo está viviendo a esta hora en directo el fútbol importantísimo jugando Aurora Changaío frente al equipo del día de hoy Alfonso Ugarte del cerro La Culebra líder de deporte vamos a ver otro tiro libre para hablar Alfonso Ugarte que haría de adelante va a ver el tiro libre para el elenco rojo frente a la pelota aparece Jorge Palomare el balón arriba era sin embargo ahora el Tuna atento sin peligro a las manos del portero Julio Hidalgo ahí está Hidalgo va sacando ahora en corto con el jugador Rosy la tiene Rosy abre por izquierda ahora para Leiva a Leiva la viene echando arriba buscando a Malco Monteverde está para cerrar ahora Anderson Acosta ahí está echándola cierró los ojos le metió fuera hay lateral para la gente de la Bruja Chancayo va a ir a cobrar Leiva ahí está de manos cerca tiene a Valentín Infante arriba ahora buscando a Malco Monteverde la tiene Malco Monteverde y Carlos Monteverde la marca ahí está Malco Monteverde interceptaba por ahí el Pato aparece Palombar este Carlos Monteverde le entrega mal ahora Infante Infante para Maguiña va Maguiña ahí está Maguiña busca en cortada arriba ahora aparece Mesa cuidado está el segundo Mesa bloqueó bien el portero Gabantinco se ha salvado la escuadra roja hay tiro de esquina para el elenco de la Aurora Chancayo informó líder deporte como siempre por elitos toda ganja señores y señores desde nuestro estadio chancayano para el Perú y el mundo con tiro de esquina adelante Carlos a cobrar ahí la gente elenco del Aurora Chancayo Arana viene el centro el tiro de esquina arriba aparece Roberto Guapantinco viene jugando rápidamente buscando la contra a través de Paso Paso por izquierda ahí está Paso la marca de Valentín sigue Paso va a ir también Maguiña ahí está Valentín quita limpio el balón el toque ahora buscando a Retamoso este para Valentín va Valentín nuevamente para Rick Retamoso ahí está Rick Retamoso va girando Retamoso el toque ahora para Monteverde está habilitado habilitado está el segundo está el segundo está el segundo está el segundo el segundo el segundo el segundo gol gol de la Aurora chancayano pase habilitado apareció Monteverde ante la salida de Guamantinco le hizo un sombrerazo mexicano minuto 38 minuto 38 de la parte inicial chancayano a esta hora seguimos corriendo toda la cancha 2 a 0 gana el Aurora chancayano hay tiro libre para el elenco rojo aparece Altuna el Calimpa lo mare va ahora a Carlos Monteverde el toque por la banda derecha aparece Anderson Acosta el balón ahora para Altuna Altuna para José León ahí está José León la marca venga ahora de River estamos va el Pato se va a meter en deuda Pato lo venía jalando falta de Arón Leiva cartulina María tiro libre para el elenco de la Fonsugarte líder deporte señor líder deporte a toda la audiencia del Perú y el mundo desde el estadio chancayano eso es lo que quiere la gente ahora los goles la gente chancayo todo el mundo ya están almorzando acá en las tribunas en diferentes lugares y contenta la gente contenta la gente dice que están viendo fútbol almorzando aquí el día de hoy vamos a ver tiro libre para el Pato vamos a jugar de Carré arriba Altuna atento el portero Hidalgo que descolgó antes el árbitro ahí indica que no hay tiempo para más se acabó la primera etapa dos para el Aurora Chancayo cero para el Afon Fonsugarte señoras y señores terminó el primer tiempo entonces terminó el primer tiempo aquí en el estadio chancayano triunfo favorable hasta este momento finalizado el primer tiempo de la Aurora Chancayo goles bien hechos los dos goles bien hechos para comentarlo amigos para para comentarlo señoras y señores para comentar nuestros goles formidables de la Aurora Chancayo esa gente como está acá hay gente se rebotaron uy ya pasa más de 400 personas acá vamos a ver a la gente que está acá pendiente miren miren como están todos están almorzando todos están almorzando todos han traído su almorzo aquí y saboreando el almorzo están viendo un buen fútbol que está haciendo la Aurora Chancayo en este momento bien chancayo chancayo